Pidió permiso el tesorero municipal José Luis Toledo Medina en su trabajo, pero solo por el día de hoy y para ir a recoger su credencial como militante del tricolor y aseguró que lo único que tiene seguro hasta el día de hoy es ser el tesorero municipal de Solidaridad. Lo único que tengo yo hoy seguro es que soy el tesorero del Ayuntamiento de Solidaridad y hoy sin goce de sueldo. ¿Y las pretensiones que tiene el tesorero para el próximo proceso electoral? ¿Ese partido lo llama o no? Bueno, yo espero que sea un proceso competido, que sea un proceso abierto, un proceso en donde el que gane sea el ciudadano y bueno, en ese sentido creo que todos los ciudadanos quintanarruenses y playenses esperamos no solo buenos candidatos, sino buenas autoridades y buenos líderes que puedan llevar a través de su voz y de sus acciones, sobre todo beneficios a muchos solidarenses y a muchos quintanarruenses. Entonces eso es lo que yo como solidariense y como ciudadano pido y además que sea una contienda transparente, una contienda correcta, una contienda en donde quien gane sea el ciudadano. Garantizó que en caso de no ser alguno de los abanderados del tricolor a alguna candidatura en estas próximas elecciones, no abandonará las filas del partido, por el contrario, apoyará con todo a su instituto político. Y se dijo además estar preparado para ser el presidente de México y que seguirá trabajando desde cualquier trinchera que le toque y a favor del priismo quintanarruense. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.